La autoridad, la doctora Olga, que nos haga partícipe de su participación en esta obra. Y ya le pedí que nos dejara o nos pasara los minutos restantes. Una donación, una donación. Es que son 40 páginas y tengo que leerlas en 20 minutos. No, no, no son 40 páginas. Bueno, yo titulé este escrito en la búsqueda de ciervos ejemplares. Y no quisiera comenzar sin antes agradecer la oportunidad que me han brindado y sobre todo de tener la oportunidad de compartir en términos de unas ideas que son producto de la reflexión del libro que hizo el honorable y reverendo William Frank Santiago en honor a alguien que ha dejado un legado especial en lo que representa la lucha de aquellos pueblos que son excluidos. Así que yo comienzo esta parte con un mensaje que dice los esfuerzos para eliminar el sufrimiento humano no nos mueven automáticamente al trabajo transformador de la justicia social. Puede, pero no necesariamente llevan a cambiar las relaciones de poder en la sociedad. Y con este pensamiento me daba la apertura para recordarle que nunca antes como ahora el discrimen, la intolerancia a la diversidad, la violencia a través de sus diferentes manifestaciones, la criminalidad como una de las máximas expresiones de la violencia y la seguridad ciudadana desde sus distintos enfoques ha estado en el discurso de muchos, tanto de políticos, académicos, juristas, filósofos, ministros y otros representantes del que es el teológico, entre otros. Hay comunidades que sufren las injusticias, indignidades, inequidades, exclusiones, incluso privaciones, las cuales se constituyen en una afrenta a los derechos humanos y civiles y sobre todo a su dignidad. Esta lectura de la realidad demanda una concienciación de diferentes sectores con el fin de rescatar la dignidad humana. Todas y cada una de estas manifestaciones cuestionan desde ya el rol del Estado en su mandato constitucional de brindar seguridad, justicia y protección a todos los ciudadanos por igual. No obstante, cada día somos testigos y partícipes de nuevas e interesantes formas de reflexionar acerca de nuestra fe, muy en especial en aquellos nuevos ritos, si es que se les puede llamar nuevos y ceremonias, que interpelan corrientes que resultan como aquellas que conocemos en el mover del Espíritu. Pero unidos a estas corrientes, ¿acaso nos hemos preguntado qué posición ocupe el otro en cada reflexión teológica? ¿Cómo maduramos en nuestra fe, olvidando el sentido de comunidad? ¿Cuál es la lectura de la realidad que hoy hacemos desde los púlpitos? ¿Hacia dónde se dirigen nuestras congregaciones en la preeminencia del amor? ¿Pueden nuestras congregaciones guardar silencio y a su vez silenciar las voces de aquellos que viven una realidad diferente a la nuestra? ¿Qué demanda la sociedad, las comunidades, las instituciones sociales para alcanzar una sana convivencia social? Estas y otras preguntas surgen al analizar el tema que nos compete en esta tarde. llama la atención la búsqueda y el acercamiento de los creyentes hacia Dios y cómo nos vamos alejando de una de las áreas que a través de su teología John Wesley promovía y me refiero a la ya mencionada santidad social. Por lo que me parece muy interesante establecer un vínculo entre los niveles de sensibilidad versus los principios rectores que deben guiar a los cristianos metodistas. Es importante señalar que estableceré como parte de mi apología la necesidad de concienciar a nuestra comunidad de fe acerca de cada uno de esos principios sociales que ríen nuestra iglesia metodista y cómo cada uno de ellos se vincula a la santidad social, reafirmando a su vez los valores del reino de Dios. Todo estará estrechamente vinculado al nivel de entendimiento alcanzado sobre la herencia teológica y doctrinal de nuestra iglesia. Reconocemos el extraordinario legado que nos dejó Juan Wesley. Pero el reto que enfrentamos hoy radica en reconocer cómo hemos ido reinventando nuestra reflexión de la fe, presentando nuevas posibilidades de experimentar el modelo espiritual versus las necesidades, retos, desafíos, esperanzas, dolores y quebrantos que vivimos día a día, a comunidades enteras en una franca lucha de lo que es la dignidad, el respeto, la justicia y la tan anhelada paz. Es precisamente en este punto que el libro Venceremos me sedujo de manera especial, pues su mensaje de no violencia, sus luchas en favor de las voces silenciadas y excluidas de la sociedad por la élite oligárquica que responde al perfil del ciudadano de la modernidad, donde ser diferente se convierte en un problema y donde no reconocer igual, sin importar su condición social o física. Por lo que concluimos este apartado afirmando que para Wesley la acción divina debe darle valor y dignidad a cada ser humano y que debemos reconocer que cada persona debe ser respetada y tratada con igualdad y justicia. Y es precisamente esto lo que como cristianos debemos reconocer, para que nuestra misión sea consona con los valores del reino, con el fin de que nuestro testimonio vivo refleje el amor y la gracia de Dios. Y como parte de esa santidad debo insertar la que Wesley denominó como santidad social. Para Wesley este era el campo mucho más amplio, puesto que una frase recogía e interpelaba a cada ser humano para que reconociera la importancia de ese amor horizontal. En sus palabras Wesley expresaba lo siguiente, el Evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social, ninguna santidad que la social. basada en estas expresiones, Wesley inició grandes esfuerzos en las áreas tales como pobreza, esclavitud, prisiones, el licor, la guerra y la educación. Por lo que esta tradición Wesleyana nos ubica a combatir todos aquellos males que aquejan nuestra sociedad, como la pornografía, el aborto, lo que es la homosexualidad, muy consono en términos de lo que es nuestra disciplina, respetando en todo momento y en todo tiempo de que nosotros amamos, no importa, y que sobre todo se respeta la dignidad humana, la ecología entre otros. Así que podríamos resumir el concepto de santidad social diciendo, debemos ver con los ojos de Cristo, hablar con la voz de Cristo, sanar con las manos de Cristo y respetar con el espíritu de Cristo. Respirar, es decir, esto nos permite dar paso al próximo apartado que desarrollaremos como parte de este trabajo, el cual nos ayudará a profundizar en la santidad y transformación social. La tradición Wesleyana contempla para poder alcanzar una vida de santidad y transformación social lo que conocemos en nuestra constitución como los principios sociales que están esposados ahí. Cabe señalar que en sus escritos Wesley reconocía la preeminencia del amor y lo vinculó con mucha frecuencia como la esencia del cristianismo. Pero para él el amor era trascendental para cualquier transformación. Si nos ubicamos en el siguiente pasaje bíblico, en primera de Corintios 13.13, se reafirma lo siguiente, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Veamos un segmento de un sermón titulado preparando los cimientos de una nueva capilla del 1777. Amor de Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza, como Dios nos amó. Primero a nosotros como la fuente de todo bien que hemos recibido y de todo lo que goza, de todo lo que esperamos gozar siempre. Y amor de cada alma que Dios ha hecho, cada persona en la tierra con nuestra propia alma. Creemos que este amor es la medicina de la vida, el remedio infalible para que todos los males de un mundo desordenado, para todas las miserias y vicios de la raza humana. Esta religión es la que anhelamos ver establecida en el mundo, una religión de amor, gozo y paz, la cual se asciende en el corazón, en lo más íntimo del alma. Aunque siempre se manifiesta a través de su fruto, grotando continuamente, no sólo con absoluta inocencia, ya que el amor no ha hecho ningún daño a nuestro prójimo, sino también con todo de beneficio, esparciendo virtud y felicidad por doquier. Entendía él que una verdadera o genuina santidad interior debe manifestarse a través de la santidad exterior. Las obras de piedad no tenían ningún valor sin las obras de misericordia. Fe sin obras de amor, Wesley las consideraba como la gran plaga del cristianismo. Para él, hablar de nuestra fe no es suficiente, pues se debe manifestar en las relaciones con los demás, lo que nos debe llevar a reflexionar y a su vez accionar. Nuestro deber y privilegio al hacer el bien a los demás y completarlo con las obras de misericordia, y es precisamente lo antes mencionado, la gran misión del metodismo. Hace un rato se decía, la mejor religión del mundo es la que produce los mejores seres humanos. En fin, toda esta experiencia al redactar cada uno de estos apartados me llenan de gran satisfacción, pues vemos cómo nuestra iglesia metodista a través de la historia ha dejado unas huellas indelebles en beneficio de la sociedad bajo la dirección del Espíritu Santo. Reconozco que no ha sido suficiente y que todavía falta gran camino por recorrer. Nos guían unos principios que son cónsonos con los valores del reino, y hay que activarlos con el fin de que cada una de las diversas misiones que tiene nuestra iglesia pueda dar testimonio de cada una de ellas. Y es de esta forma que relacionamos la vida, obras, luchas, resistencias, dolores, quebrantos, esperanzas y en gran sentido de humanidad de Martin Luther King, que deben ser emulados para demostrar la inmensidad de la palabra amor, pues no todo puede verse en el plano espiritual, pues aún las escrituras responden a un contexto vital, lo que nos obliga a enfrentar las diversas realidades que vive nuestro pueblo. Así nos ayude Dios. Y me disculpan por algunos errores ortográficos, agradecemos a la doctora, lo hizo en 25 minutos. Así que damos gracias a Dios por esta aportación. Pero no vamos a mirar los minutos, vamos a mirar la calidad del contenido y la reflexión que podamos derivar de ella. Ha llegado el momento de que dirigimos con nosotros al licenciado William Fred Santiago, doctor, para que se dirija a nosotros en este momento. Gracias. 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 la vio. La vio? La vió. La vio y la llamó. Eh. Algunas veces nosotros miramos pero no vemos. Y algunas veces vemos pero no. No llamamos al Señor, no solamente mira, sino que ve, y llama. Y ustedes saben el reto. Y hay una discusión teológica inmediatamente entre un charlatán ortodoxo, que es un rabino, pero hay hoy en la iglesia metodista, un ortodoxo, muy escritural, muy antiguo testamento, en su nombre había violado la ley. ¿Cómo se le ocurre al señor un sábado intervenir en un proceso de sanación? Y hay una discusión entre dos hombres, siempre ha habido discusiones entre dos hombres, y el motivo de esa discusión era una mujer. Ese pasaje, yo lo vengo a predicar el sermón, lo que nos dice claramente que el señor era un desobediente civil, y ese es el sustrato del libro del cerebro, la desobediencia civil. Eso no se lo inventó Martin Luther King, ni se lo inventó Mahatma Gandhi, ni se lo inventó León Tottenham, ni se lo inventó Trudeau, ni se lo inventó Nuestro Señor Jesucristo. Todos vivieron y practicaron la desobediencia civil. La desobediencia civil es enfrentarse a los indignos con mucha dignidad y con mucho valor. Hay una cita de Luther King, en el libro que es una cita de Mahatma Gandhi, que tampoco se lo inventó Luther King. Mahatma Gandhi decía que la desobediencia civil no es sinónimo de cobardía. Se necesita más valor para no responder a una agresión, porque intuitivamente a mí me han ofendido, y yo con darle una mandapa a mal sitio, tengo suficiente, pero eso no es ni cultura, ni es evangelio, ni es desobediencia civil. Aguantar esa ofensa, responder con cortesía, responder con dignidad a una ofensa, sea verbal o sea física, requiere más valor. La desobediencia civil no es sinónimo de cobardía, es desparentía. Y el mismo Mahatma Gandhi, y la recoge Luther King en uno de sus discursos, dice que si hubiese que ser cobarde en vez de entrar a la desobediencia civil, tanto el Mahatma como el Mahatma Luther King se definen por la violencia. Porque ellos de cobardes no tuvieron nunca nada de Martin Luther King, ni el Mahatma Gandhi, que quiere decir alma grande. La no violencia significa valentía. Yo personalmente, para circuncribirme a esto, en cualquier momento yo puedo responder a cualquier invitación de ustedes, a sus iglesias, o a sus sociedades, o a sus grupos, o a sus conversatorios, y hablamos, no dentro de la cabeza de fuerza esta de 20 minutos. Pero, yo puedo decir personalmente, que a mí me ha cautivado no solamente la vida de Martin Luther King, ni de Mahatma Gandhi, que la aprendí con mi profesor de sociología, José Ferreira Canales, este es el espíritu de dignidad, de valor, de valentía, frente a una agresión, frente al dominante. La primera lección, y este es un testimonio personal, la primera lección de derechos humanos, que es mucho más amplio que los derechos humanos, los derechos humanos son los derechos naturales que concede Dios al ser humano, derecho a la libertad, al respeto, a la dignidad, al hogar, al techo, a la comida. Esos son derechos humanos. Esos no son derechos civiles, los derechos civiles los concede el soberano, el gobernante, el rey, el gobernador, el presidente. Los derechos humanos los concede Dios. Por ser personas, porque hemos nacido seres humanos libres, a imagen y semejanza de Dios. No porque respiremos, porque el gato también respira, y el perro también respira, y no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Son personas, y de eso nos ha hablado el doctor López, en la filosofía personalista de Braiman y Reduxo, y que bebió Martin Luther King en la Universidad Chicano. La primera lección de derechos humanos, yo la recibí de mi madre. Antes de ir a nacer, ya, mi señora madre, que no llegó nada más, y hasta tercer grado, pasó de segundo, pero no fue hasta tercer, pero era muy inteligente. Mi madre, que era blanca, esta cosa que llaman blanca, caucástica, rúbica, de ojos azules, de unos engaídos de barranquita, muy racistas, llega a comer y con huérfana, y se enamora de un maestro, fruglado, negro, vicinieto de un esclavo, y comería, y ese era mi padre. Y mi madre, a pesar de toda su familia, se casó con mi padre, y me dio a mí una gran lección de derechos humanos, de derechos civiles. En una ocasión, yo le pregunté a la vieja, ahí en el reparto, ahí en la leyenda metodista del reparto, vieja, ¿y por qué usted se enamoró? De su vieja. De su vieja. De su vieja. Aprieto, aprieto con un teléfono, y la vieja, con una enorme sabiduría, y le dice, mira, tu papá, que ya había muerto, tu papá era un hombre sabio, culto, sabía hablar, y respetaba a las personas. Era un hombre culto, sabio, y respetaba a las personas. Bueno, vi, la mamá de mi papá, que era una racista de barraspí, decía, yo la oí, decir, Nazario, será mi papá. Naza es un negrito acepillado. Dijeron que era acepillado, después que nací yo, que era el primer, y yo decía, en una presentación de un libro de la universidad, de una escritora universitaria, de raza y género, que cuántos cepillos le tuvieron que dar al viejo mío, cuántas lijas le tuvieron que dar al viejo mío, un barraspí, puesto barril para que la abuela pudiera decir que era un negrito acepillado. Ella lo que quería decirle era que, ¿qué le ha pasado? Como si eso fuera una gran concesión. La iglesia también tiene sus negritos acepillados. La iglesia tiene también nidos de racismo. Y contra eso nosotros también. No es hacer gálgara aquí con Martin Luther King, ni hacer gálgara con Juan Wendt, que se enfrentó al prejuicio racial, que predicó en las cárceles porque no se le predicaba a los prejuicios, que se metió en los sindicatos porque no se le predicaba a los obreros. Y a veces nosotros nos olvidamos de la grandeza de Juan y creemos que el palmoteo, el brincoteo, y el neopentecostalismo es la esencia del metodismo. Esa es la negación del metodismo. Usted me perdona, señor obvio. Pero nosotros debemos ser fieles a esta cosa ejemplar que nos acaba de explicar aquí la doctora de la tradición histórica de Juan Wendt y a esta tradición de este pastor bautista que se llamó Martin Luther King. Yo le debo a mi madre, buena metodista, obipo, buena metodista, de comedido y del reparto metropolitano, la esencia misma. Viejo mío, no era gran cosa en la iglesia. Como cuestión de él, él era el evangélico cuando se casaron y la vieja mía era católica y el Espíritu Santo cambió la cosa y la vieja fue la que mantuvo. El hogar y el viejo fue derroche de irresponsabilidad administrando las cuestiones del hogar. Mi madre me enseñó a mí por su profundidad religiosa que los seres humanos valen por su carácter. Y eso nos enseña Nuestra Señora Jesucristo, y eso nos enseña Martin Luther King, eso nos enseña el Mahatma Gandhi, eso nos enseñó Wendt. La desobediencia civil es para vivirla y practicarla todos los días. Si nosotros queremos recordar en una sola palabra a Martin Luther King, un bautista, esto va a decirlo, un bautista, presidente de los Estados Unidos, presidente más culto, el único que sabe escribir poesía, Carter, Jimmy Carter dijo de Martin Luther King, expresidente de los Estados Unidos y maestro de la escuela bíblica en su iglesia bautista en Georgia, Carter dijo, Martin Luther King es la conciencia moral de los Estados Unidos. La conciencia moral, lo digo en el libro, que es la reserva moral de los Estados Unidos. hoy la situación de los negros, de los asiáticos, de los latinoamericanos, de los puertorriqueños, que decimos que somos el que es ciudadano. hay una anécdota de un cubano que está defendiendo su cubanidad en Nueva York frente a un norteamericano que está maltratando a un puertorriqueño y le dice al cubano, a mí no me tienen que maltratar porque yo no soy puertorriqueño, yo soy cubano, tengo otra ciudadanía. Y el americano le dice, Vicentia. Esta situación de la negritud en los Estados Unidos, en la época de Maci, hoy está peor en los Estados Unidos del 2012, distinto al 1955, que empieza con la huella de Mongó, y termina en 1968 por la huelga de los basuleros de México. Hoy, en los Estados Unidos, los negros, los latinos, los puertorriqueños, los asiáticos, están en una situación de crimen peor que en la época de Martin Luther King. La lucha sigue. We shall overcome, venceremos. A mí me gusta mucho. Lamento que ustedes no hayan cantado aquí. El himno, en el sentido espiritual, we shall overcome, porque dice una estrofa, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Cristo venció, Cristo venció, no tenemos miedo. Seremos libres, seremos libres, seremos libres. Cristo venció, Cristo venció. Hermanos y hermanas, seremos libres por la gracia de Dios y el esfuerzo de todos nosotros. Tenemos que continuar. Esta lucha no termina aquí. Salgamos de aquí inspirados y creados para integrar y crear a otros. Y que algún día podamos decir con el negro espiritual we shall overcome. Free at last. Free at last. Almighty God. Free at last. Gracias. ¡Aplausos! 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 Menos de 20 minutos. El proceso de este momento lo he oído de haber escuchado a los panelistas que han hecho sus exposiciones. Dar lugar entonces a las preguntas que ustedes han ido generando durante las presentaciones. Vamos a dar un tiepito para que las hagan llegar a través de nuestra hermana Sonia y de nuestra hermana María Teresa. Ya tenemos algunas, ¿verdad? Hay algunas que van a ser dirigidas a los panelistas directamente y otras que son dirigidas a los panelistas. Y así pues. Ya me he sacado el día milagro y ya para él no hay una directa pero... ¿Usted quiere que se haga un... ¿Qué bueno? No, pero por ahora ya me imagino... Hay una para el reverendo Hernando Sintrón y la pregunta dice ¿Cómo reaccionaría Jesús social ante la contaminación ambiental en nuestro mundo? Entiéndase planeta. ¿Usted pregunta? ¿Qué es planeta? Yo creo que Jesús reaccionaría de la misma forma que reaccionaba en su época haciendo alusión al bienestar de los demás al cuidado de los demás al amor hacia los demás yo creo que la respuesta de Jesús en este tiempo para este problema de carácter ecológico sería la misma que hubiese dado en su época preocupación inquietud y procurar el bienestar para todo y para todas Entonces, ¿verdad? Segunda pregunta La segunda pregunta es para la doctora Olga Colón y dice hace alusión a página 5 párrafo 2 última oración este no sé si del libro o de la... yo creo que es de la ponencia es de la ponencia no del libro y la pregunta dice ¿por qué pensamos que responder al contexto vital es sinónimo de no ser espirituales? Página 11 último párrafo se pide el mismo pensamiento Como bien se expresó hace un ratito esos dos elementos no entran en intención coexisten el problema el problema que uno puede apreciar dentro de la lectura que uno hace de la realidad es cuando la gente se va a los poros y se ubica en una sola posición sin dar paso a que ambos ambos escenarios deben coexistir no son para generar tensión entonces quizás la forma que se expresó era como una ironía donde se quiere provocar la reflexión de que nosotros necesitamos comprender que más allá de la parte cúltica más allá de ese proceso también de adoración hay también una expresión de amor que se extiende a todos aquellos que necesitan y que siguiendo el ejemplo de Jesús tienen que ser impactados que ya es el momento y eso lo hemos escuchado muchas veces de salir a la calle que es parte ¿verdad? del lema de nuestro obispo y de comenzar de la plataforma y de comenzar un resurgir que no solamente debe ir hacia la parte del mover del espíritu sino que debemos de aprender a coexistir también con la parte de la creación con la parte de todo lo que representa la diferencia porque no es la diferencia el problema el problema es la iniquidad la indignidad la exclusión la falta de amor que nosotros mostramos día a día con aquellos que representan esa diferencia desde ese ¡Gracias!